Vuelven nuevamente al sistema en línea. El área de conservación La Amistad Pacífico informó que a partir del 22 de noviembre de este 2021, las reservaciones al Parque Nacional Chiripo se tendrán que realizar por medio de la página web del SINAC. A partir de ese día se estarán habilitando las compras de admisiones para los meses de febrero y marzo de 2022, esto luego de que el Ministerio de Salud dictara los nuevos lineamientos sanitarios, los cuales fomentan la responsabilidad individual y colectiva con respecto a la pandemia por COVID-19. Los interesados tienen que ingresar a www.sinnac.go.cr. Eso sí, aclaran que si para los meses de visitación el Ministerio de Salud establece como requisito para ingresar a las áreas silvestres protegidas, el esquema completo de vacunación deberán documentar y demostrar ante la administración el cumplimiento de esta medida.